Hola, Llorana, mi nombre es Marcela Pérez de Tudela, hice quinto básico en la isla de Pascua, tuve varios compañeros, todos pacuenses, y bueno, en esa época a mi papá le decían el comandante Piriti, y terminó siendo Piriti, y hay una discoteca que se llama Piriti. ¿Por qué le decían Piriti? Porque el apellido es Pérez de Tudela, y como es tan largo y difícil de pronunciar, empezaron a decir Piriti los americanos, y los pacuenses le decían Piriti, porque no pronuncian la D. ¿Se acuerda de su compañero Rapa Nui? Me acuerdo de la Iriana, que era la reina de esa época, y de María León, que era una persona muy querida para nosotros, trabajaba con nosotros en la casa, y su hijo Manuel, que era compañero mío de colegio. ¿Quinto año del año 68? ¿Quinto básico? 69. Bueno, 69, quinto básico. Quinto básico. Gracias.